Baby Bus Día de Surf ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Mamá, me voy a nadar! ¡Oh! ¡Espera! ¡El sol está fuerte! ¡Es mejor que uses un sombrero! Sí, mejor me pongo uno ¡Hey! ¿Dónde está mi sombrero? ¡Este no! ¡Hey! ¡No! ¡No! ¡Este tampoco! ¡Auch! ¡No! ¡Eso duele! ¡Oh, Toby! ¿Dónde está mi sombrero? ¡Está aquí mismo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Wow! ¡Por fin lo encontré! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Me voy! ¡Espera! ¡También necesitas protector solar! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Listo! ¡Y tus gafas de sol! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Hey! ¡Bobby! ¡Estamos aquí! ¿Estás listo? ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Espera! ¿Ahora qué? ¡Olvidaste tu gorro de baño! ¡Gafas y toalla! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Vuelvo enseguida, chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Probablemente ha perdido algo de nuevo. ¡Toby! ¿Aún no lo encuentras? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi gorro de baño! ¡Gafas! ¡Y toallas! ¿Dónde están? ¡Oh! ¿Aquí? ¿Qué? ¡Cómo no me di cuenta! ¡Doby! ¿Estás listo? ¡Voy! ¡Mamá! ¡Ya me voy! ¡Diviértanse! ¡Llegué! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Día de surf! ¿Qué es surf? ¡Me confundí! ¡Voy a buscar mi tabla de surf! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡No está en ningún lado! ¡Ah! 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 ¿Qué haré sin mi tabla de surf? ¿Tabla de surf? ¿No estás sentado en ella? ¿Qué? ¡Yay! ¡La encontré! ¡Oh! ¡Vas a surfear! ¡Espera un segundo! ¡Tienes que llevar todo esto! ¿Qué? ¡Hay un chaleco salvavidas! ¡Una sombrilla! ¡Una botella de agua! ¡Y... ¡Mamá! ¡Estás súper preparada! ¡Entonces ya me voy! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ya! ¿Olvidé algo más? ¡Mmm! ¡No! ¡Pero como ya estás listo! ¿Por qué no? ¡Yahú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vengan a surfear, chicos! ¡Ya vamos! ¡Wow! ¡La mamá de Dobby es increíble! ¡Por supuesto! ¡Esa es mi mamá! ¡Ella preparó todas estas cosas! ¡Esto es genial! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yahú! ¡Sí! Notas del sheriff Cosas a tener en cuenta Niños, es bueno planear con anticipación Y estar preparados Antes de hacer algo Verifica lo que necesitas Como hacer una lista antes de comprar O revisar tu mochila antes de la escuela De esta manera No olvidarás nada Y evitarás problemas ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Aaah! ¡Todo va por primera vez al cine! ¡Ah! ¡Hora de ver una película! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Qué debería ver? ¡Ah! ¡Súper Perro! ¡Hey! ¡Ah! ¡Luchando contra el mal! ¡Protegiendo a la gente! ¡Soy el poderoso ¡Súper Perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Dodo! ¿Ya elegiste una película? ¡Oh! ¡Sheriff Labrador! ¡Qué gusto verte por aquí! ¡Igualmente! ¡Quiero ver Super Perro! ¿Quién es este niño tan simpático? Es mi sobrino, Dodo ¡Hola, Dodo! Soy Dobby ¡Trabajo con tu tío! ¿Ah? ¡Guau! ¡Entonces tú eres el oficial Dobby! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me conoces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es su primera vez aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido, tío! ¡Vamos a entrar! ¡Espera! ¡Primero necesitamos hacer algo! ¡Uy! ¿Qué cosa? ¡Comprar los boletos, por supuesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Hazlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Compré los boletos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Palomitas! ¡Boletos, por favor! ¡Aquí tiene! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Adelante, por favor! ¡Gracias! ¡Despacio, Dodo! ¡Guau! Debes tener cuidado al caminar en el cine. ¡Está bien! ¡Entendido! ¡Fila 6, asiento 7! ¡Tío! ¿Este es mi asiento? ¡Sí, es este! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Está por comenzar! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Increíble super perro! ¡Shh! ¡Hablar alto molesta a los demás en el cine! ¡Ajá! ¡Shh! ¡Los ruidos altos molestan a los demás! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No haré tanto ruido! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira esto! ¡No! ¡Bajo, superperro! ¿Qué pasa? ¡Necesito ir al baño! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡No puedo aguantar más! ¡Rápido! ¡Superperro está a punto de pelear contra el villano! ¡Qué sala era! ¡Debe ser esta! ¡Hay tantas columnas! ¡No puedo ver nada! ¡Esta es la sala del cuello largo! ¡Lo sentimos! ¡Debe ser esta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Superperro! ¡Superperro! ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Groak! ¡Groak! ¡Esta es la sala acuática! ¡Lo siento! ¡Sale equivocada otra vez! ¡Groak! ¡Ah! ¡Necesitamos revisar primero! ¡Ajá! ¡Es esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! ¡No me atraparás! ¡Defente ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Fue muy divertido! Esperen aquí, iré al baño ¡Súper Perro, fue increíble! ¡Sí! ¿Recuerdas la última escena? Ya volví ¿Dónde está Dodo? ¡Estaba justo aquí! ¡Ya sé dónde está! ¡Dodo! Dodo, ¿por qué estás aquí? Porque me encanta Super Perro Dodo, debes quedarte cerca de los adultos Podrías perderte, y eso es peligroso Está bien, lo haré ¡Muy bien! Y... ¡Tarán! ¡Esto es para ti! ¡Guau! ¡Increíble! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, cuando vayan al cine Por favor, manténganse en silencio Hacer ruidos fuertes o patear los asientos Molestará a los demás Manténganse cerca de los adultos Y, por su seguridad, no corran Por favor, recuérdenlo ¡Sin pelear! ¡Yo jugaré primero! ¡Yo lo haré! ¡Dámelo! ¡De ninguna manera! ¡Pudding! ¡Dejen de pelear! La tarta de manzana está lista ¡Guau! ¡Huele muy bien! Tienen que compartir, ¿de acuerdo? ¡Ajá! ¡Oh, es mía! ¡Mía! ¡Dámela! ¡Ahora ninguno de nosotros puede comerla! ¡Papá ha vuelto! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Lo siento! Está bien ¿Están peleando de nuevo? ¡No lo hagan más! Ok Por cierto Tengo un regalo para ustedes ¡Guau! ¡Un dinosaurio! Voy a limpiarme Jueguen juntos y no peleen ¡Ok! ¡Juguemos juntos! ¡Ajá! ¡Jugging! ¡Qué proveCH! ¡Oh! ¡Yo también quiero jugar! ¡Ajá! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Ajá! 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 ¡El dinosaurio está arruinado! ¡Ahora no podemos jugar con él! ¡Está reinventando nuestra hermana ahora! ¡Vamos a ver! ¡La nube inteligente está lista! ¡Voy a probarla! ¡Lluvia! ¡Y viento! ¡Wow! ¡Yay! ¡Funcionó! ¡Increíble! ¡Papi John! ¿Puedes venir a ayudarme en la cocina? ¡Está bien! ¡Voy! ¡Ya voy primero! ¡Yo también quiero jugar! ¡Wow! ¡Esta nube sigue el control remoto! ¡Déjame probar! ¡Rayo! ¡Hice palomitas! ¡Dámelo! ¡Déjame probar! ¡Nieve! ¡Wow! ¡Es tan frío y delicioso! ¡Defuélgamelo! ¡De ninguna manera! ¡Yo lo tomé primero! ¡No he terminado aún! ¡Oh! ¡Se rompió! ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a la nube? ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh! ¡Papá! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Nuestra casa! ¿Por qué jugaron con mi invento? ¡Es peligroso! ¡Devuélvanlo! ¡Yo lo haré! ¡Presionaste un botón! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Dámelo! ¡Lo apagaré! ¡Ah! ¡Es un tornado! ¡Dame el control reboto! ¡No! ¡Se rompió en dos! ¡Lo conseguí! ¡Oh, no! ¡No podemos controlar la nube! ¡Oh! ¡El viento se detuvo! ¡Genial! ¡La nube volvió a la normalidad! ¡Esperen! ¡Está fuera de control! ¡Hace mucho frío! ¡Oh, no! ¡Estoy congelada! ¡Hace mucho frío! ¡No solo tengo frío! ¡También tengo hambre! ¡Yo también! ¡Mis brazos robot aún funcionan! ¡Voy a arreglarlo! ¡Hace mucho frío! ¡Papillón! ¿Ya está? ¡Casi! ¡Lo siento! ¡Todo es nuestra culpa! ¡No volveremos a pelear por las cosas! Notas del Sherry Cosas a tener en cuenta Niños, la comida deliciosa y los juguetes divertidos nos hacen felices. Pero pelear por ellos puede convertir la felicidad en dolor, haciendo que todos se pongan tristes. Pelear también puede arruinar la comida o los juguetes, de modo que nadie pueda disfrutarlos. ¡Incluso puede causar accidentes y lesiones! ¡Así que aprendamos a compartir y disfrutar las cosas juntos! ¡Ah! 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 ¡Chu! ¡Oh! ¡Ay! ¡Escucha al doctor! ¡El Dr. Ciervo no está aquí! ¡Genial! ¡Doctor Ciervo! ¡Dobby! ¡Todavía estás enfermo! ¡Comer snacks podría empeorar las cosas! ¡Pero! ¡Realmente, realmente quiero comer snacks! ¡Puedes comer snacks cuando estés mejor! ¡Está bien! ¡Por suerte, escondí algunos aquí! ¡Dobby! ¿Te sientes mejor? ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¿Por qué estás tan nervioso? ¡No lo estoy! ¡Snax! ¡Dobby! ¡No puedes comer snacks cuando estás enfermo! ¡Me los voy a llevar! ¡Entendido! ¡Aún tengo más! ¡Sabía que tenías! ¡Mis snacks! ¡Snax! ¡Una máquina expendedora! ¡Guau! ¡Voy a tomar soda! ¡Tantos snacks! ¡Guau! ¡Ahí viene el Dr. Ciervo! ¡Dobby! ¡Rápido, rápido! ¡No puedes verme! ¿Dobby? ¡Oh no! ¡Me vio! ¡Está al revés! ¡Gracias, Dr. Ciervo! ¡Se ha ido! ¡Papas fritas, pastel, chocolate, soda! ¡Quiero todo! ¿Dónde está la habitación de Dobby? ¿Dobby? ¡Esto es rico y esto también! ¿Comiendo snacks estando enfermo? ¿Dónde fueron mis snacks? ¡Justo aquí! ¡Me atraparon de nuevo! ¡Mira, un ovni! ¡Mía, Blat! ¡No puedes llevarte ninguno de ellos! ¡Mis snacks! ¿Los mantendré guardados para ti? ¡Dobby, ya te hemos atrapado dos veces! ¡Te estaremos vigilando! ¡Está bien! ¡Señor elefante, aquí está su pedido de ardilla voladora! ¡Oh! ¡Necesito ir al baño! ¡Entrega de ardilla voladora! ¡Voy a hacer un pedido! ¡Esto, esto y esto! ¡Todo! ¡Ja, ja, ja! Dobby, ¿estás bien? ¿Por qué tardas tanto? No se oye nada. ¡Ha desaparecido! ¡Se escapó por la ventana! ¡Está tan pesado! ¡Hey! ¿El lugar de entrega es... ¿Debejo del árbol más grande aquí? ¡Tantos árboles grandes! ¿Cuál de todos será? ¿Quién hizo un pedido en un lugar como este? ¡Shh! ¡Habla abajo! ¡Por aquí! ¿Quién eres tú? ¡Es un monstruo! ¡Oye, espera! ¡Mi pedido! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Hey! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Auch! Golpeado por muchos snacks. ¡Increíble! ¡Ahora puedo comer todo lo que quiera! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dobby! ¡Me duele la barriga! ¡Me duele mucho! ¡Dobby! ¡Los snacks que acabas de comer te hicieron empeorar! ¡Tenías razón! ¡Te escucharé de ahora en adelante! Notas del sheriff Cosas a tener en cuenta Niños, cuando están enfermos, los doctores generalmente les dicen qué alimentos evitar Porque pueden retrasar su recuperación o hacer que se sientan peor Así que para recuperarse pronto, siempre escuchen a su doctor ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf! ¡Cuidando al bebé alienígena! ¡Guau! ¡Qué hermoso cielo nocturno! ¿No hay estrellas fugaces esta noche? ¡Guau! ¡Hay una estrella fugaz! ¡Chicos, vengan a ver! ¡Eso no se dirige a nosotros, ¿verdad? ¡Corran! ¡Un huevo colorido! ¡Está moviéndose! ¡Auch! ¡Pecos! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¿Podría ser un bebé alienígena? ¡Debe serlo! ¡Es tan adorable! ¡Ah! ¡Pero dónde están sus padres! ¡Ah! 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 Tendremos que llevarla a la estación! ¡Está bien! ¡Twinkel! 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 Vamos a darle un nombre al bebé. ¡Twinkel! ¡Twinkel! Hmm... ¡Llamémosla Twinkle! ¡Ja! ¡Ja! ¡Suena bien! Twinkle, hemos llegado. ¿Oh? ¿Dónde está? ¡Twinkel? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Ja! 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 ¡una! ¡Ey! ¡Ja! ¡Oh! ¡Se ha ido de nuevo! ¡Ja! 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 ¡Nos ha visto! ¡Vengan! ¿Cómo me convertí en un teléfono? ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Su estómago está rugiendo muy fuerte! ¡Oh, debe tener hambre! ¡Volvimos a la normalidad! Así que cuando tiene hambre, sus poderes desaparecen. ¡No puedes comer eso! ¡Ah! ¡Mis libros! ¡Mi escritorio! ¡Mi casillero! ¡Ay, no me muerdas! ¡Winkan! ¡No está llena todavía! ¡Ah! 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 ¡Cielos! ¡Come mucho! ¡Ah! ¡Winkan! ¡Ah! 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 ¡Qué olor! ¡Hizo popó! ¡Ah! 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 ¡Qué olor! Cariño, es hora del baño ¡El agua está perfecta! ¡Trincan! ¡Trincan! ¡Oh! ¡La bañera está volando! ¡Dobby, ayúdanos! ¡Voy! ¡Oh, no! ¡No puedo aguantar! ¡Oh, no! ¡Ouch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wooow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Mami! ¡Buen bebé! ¡Vamos a tomar un baño! ¡Regresaron! ¡Papá! ¡Señor! ¡Finalmente! ¡Podemos descansar! ¡Tinkan! ¡Está despierta! ¡Notas de Sherry! ¡Cosas a tener en cuenta! Niños, cuidar a un bebé no es fácil. Nuestros padres nos han cuidado día y noche. Así que recuerden darles un gran abrazo y decirles... ¡Mami! ¡Papi! ¡Los amo! ¡Y muchas gracias! ¡Eso los hará felices! ¡No olviden hacerlo! ¡Reglas en el autobús escolar! ¡Míreme, señor! ¡Tarán! ¡Mi algodón de azúcar! ¡Oh! ¡Me duele la marrilla! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Señor Búfalo! ¡Deberías ir al hospital! ¡Oh! ¡Pero tengo que recoger a los niños con la señora oveja! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Yo también puedo conducir el autobús escolar! ¡Nosotros llevaremos a los niños a la escuela! ¡Señora oveja! ¡Llévenlo al hospital! ¡Doby y yo iremos por los niños! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Cuiden bien a los niños! ¡No se preocupen! ¡Todo listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡El autobús está aquí! ¡Buenos días, niños! ¡Guau! ¡El sheriff labrador nos llevará a la escuela! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Empujen! ¡Niños! ¡Cuando suban al autobús, pónganse en fila y no empujen! ¡Es más rápido y seguro! ¡Entendido! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Vamos a sentarnos juntas! ¡Ok! ¡Sólo un niño por asiento, ¿de acuerdo? Cada asiento tiene un cinturón de seguridad para mantenerlos a salvo mientras el autobús está en movimiento! ¡Así es como funciona! ¡Entonces me sentaré con pequeño erizo! ¡Todos han abrochado el cinturón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Siéntate bien! ¡Aquí vamos! ¡Sí! La gente en el bus va arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La gente en el bus va arriba y abajo por toda la ciudad. ¡Aquí vamos! ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¡Es solo un pastel! Pequeño Puercespín, no como hacen el autobús. Podría molestar a los demás y podrías atragantarte. ¡Sheriff Labrador! ¿Cómo lo supiste? Todavía tienes un poco de crema en la boca. Está bien. ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Recuerda abrocharte el cinturón, pequeño rinoceronte! ¡Listo! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad. ¡Oh! ¡Yo también tengo uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es peligroso sacar la cabeza y las manos por la ventana! ¡Oh! ¡No lo volveré a hacer! ¡Y queso! ¡Queso! ¡Es solo una máquina de burbujas! ¡Yo tengo dos! ¡Ah! 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 ¡Qué raro! ¡Estoy viendo cosas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hay tantas burbujas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Peligro! ¿Están todos bien? ¡Estamos bien! ¡Eso fue realmente peligroso! Niños, nada de jugar en el autobús Podría distraer al conductor y causar un accidente ¡Oh, no! ¡No lo volveremos a hacer! Bueno, recuérdenlo, ¿ok? Entonces, ¡vámonos! ¡Adiós, niños! ¡Adiós! ¿Recuerden las reglas de seguridad en el autobús escolar? ¡Sí, lo haremos! ¡Sheriff Labrador! ¡Muchas gracias! ¡Ya estoy bien! ¡Y esto es para usted! ¡Wow, gracias! Conducir el autobús escolar no es un trabajo fácil ¡Oh! 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 Coman ni beban en el autobús. No tiren basura. No saquen la cabeza ni las manos fuera. Y no jueguen. Por favor, recuérdenlo. Sombrero detector de mentiras. ¡Feliz cumpleaños! ¿Quieren comer pastel? ¡Sí, pastel! ¡Guau! ¡Qué pastel tan bonito! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el pastel está vacío por dentro? ¡Ya le hizo esto a mi pastel! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ok! ¿Está todo bien? ¡No se habrá de ver! ¡Alguien arruinó el pastel de cumpleaños que preparé para mi hija! ¡Falta un pedazo grande! ¿Marcas de mordiscos? ¡Alguien entró y se comió un gran pedazo! ¿Qué? ¡Señor! ¡No hay rastros de que alguien haya entrado! ¡Entonces alguien dentro de la casa se comió el pastel! ¡Oh! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Mmm! ¡Alguien debe estar mintiendo! ¡Creo que necesitamos un detector de mentiras! ¡Papillón! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡Miren el sombrero detector de mentiras! ¡Puede detectar si lo que se dice es verdad o mentira! ¡Guau! ¡Dobby! ¡Tú primero! ¡Dobby! ¿Estás escondiendo snacks en tu bolsillo? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Cosquillas! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Mentí! ¡Ahora por favor para! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡De verdad no fui yo! ¡Déjame explicar! ¡Oh no! ¿Qué hago? ¡Se aplastó un poco! ¡Pero lo arreglé! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Guau! ¡Parece que dice la verdad! ¿Ahora yo? ¡Ok! ¡Que se ponga el sombrero! ¡Entendido! ¡Diles que no me comí el pastel! ¡Oh! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Es tú! ¡No puede ser! ¡No fui yo! ¡Espera! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Guau! ¡Un pastel! ¡No! ¡Es el pastel de cumpleaños de conejita! ¡No puedo comerlo todavía! ¡Oh! ¡Sí! ¡Puedo comerme estos pastelitos! ¡Entonces solo me comí los pastelitos que estaban al lado! ¡Verdad! 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 ¡La hermana Mono tampoco arruinó el pastel! ¡Entonces! ¿Quién pudo haber sido? ¡Oh! ¡Hermano Conejo! ¡Oh! ¿Tocaste el pastel? ¡Yo! ¡Yo no! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Hermano! ¡Díselo tú mismo al sombrero! ¿Ah? Bueno! ¡Yo! ¡Comí solo! ¡Un bocado! ¡Mentira! ¡Mentira! Yo comí dos bocados Mentira, mentira Está bien, comí tres bocados Todo mentira Por favor, para, dime la verdad Comí solo un bocado al principio Pero estaba tan delicioso No pude pararme de comer Tuve miedo de que me descubrieran Así que lo tapé Verdad, verdad Así que eso es lo que pasó Lo siento, hermanita No debí haber hecho eso Todo el mundo comete errores Siempre y cuando intentes arreglar las cosas Todo estará bien Arreglar las cosas Eso es lo que hacen los niños buenos Entendido Hermanita, déjame prepararte otro pastel Ok Te ayudaremos ¡Huele genial! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, si cometen un error Sean valientes y admítanlo No digan mentiras Todo el mundo comete errores Pero siempre y cuando lo admitamos Y arreglemos las cosas Todo estará bien Por favor, recuérdenlo ¡No juegues con enchufes! ¡Roar! ¡Roar! ¡Vamos, Dino! Bienvenido a la casa de snacks de robot ¿En qué puedo ayudarles? ¡Helado! ¡Wow! ¡Yo también! Aquí están sus helados ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Wow! Un pastel de chocolate, por favor Ok Por favor ¿Qué está pasando? Chocolate, chocolate ¡Ayuda! El pastel de chocolate está listo ¡Oh, no! ¡El robot me convirtió en un pastel! ¡Arándanos, arándanos! ¡No somos arándanos! ¡Ayuda! ¡Déjanos bajar! El helado de arándano está listo ¡Oh, qué terrible! ¡Auch! El vaso de jugo necesita ser llenado con jugo El delicioso jugo está listo ¡Por favor, ayuda! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh, una super dona! ¡Oh, una super dona! ¡Ayuda! ¡Señorita serpiente! ¿Cómo te convertiste en una dona? ¡Sería, labrador! ¡Algo anda mal con el robot en la casa de los Snacks! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Todos se convirtieron en comida! ¡Perrito caliente! ¡Perrito caliente! ¡Déjame a perseguirme! ¡Toby, llama la atención del robot! ¡Papión, salvemos a los demás! ¡Oye, robot! ¡Mira aquí! ¡Vamos! ¡Conviérteme en un perrito caliente! ¡Perrito caliente! ¡Perrito caliente! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Piu, ahora estamos a salvo! ¡Oh, no! ¡Es demasiado rápido! ¡Serif labrador! ¡No puedo seguir! ¡No hay idea! ¡Corramos en círculos alrededor del robot! ¡Fresa, mango, aguacate! ¡Pastel de frutas, pastel de frutas! ¡Finalmente se detuvo! ¿Qué le pasa al robot de Snacks? ¡Pabellón, revísalo! ¡Sus circuitos están averiados! ¡Con razón se ha descontrolado! ¡Vamos a revisar la tienda! ¡El enchufe de carga del robot está quemado! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal por ahí! ¡El humo está saliendo de mi casa! ¡Quédate aquí! ¡Iremos a echar un vistazo! ¡Al suelo! ¡Usando hielo! ¿Qué está pasando? ¡Mira! ¡La mano del dinosaurio robot se atascó en el enchufe! ¡Eso es lo que hizo que el robot de Snacks y otros enchufes se averiaran! ¡Necesitamos apagar la energía! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Yo me encargo! ¡Hey! ¡Basura detectada! ¡Basura detectada! ¡Vete! ¡No soy basura! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apagado! ¡Oh, eso fue tan aterrador! Ojo, debes mantenerte alejado de los enchufes, ¿ok? ¡Ajá! ¡Entendido! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, los enchufes son muy peligrosos y nunca se deben tocar. Si lo hacen, pueden resultar gravemente heridos por una descarga eléctrica. Así que si necesitan usar electricidad, pidan ayuda a un adulto. Por favor, recuérdenlo. ¡Wow!